El grupo de rock para niños Patita de Perro regresó a Taxco dentro de la edición 37 de las Jornadas Alarconianas e hizo bailar y saltar a los infantes que participaron en su concierto. En la Plaza Borda se desbordó la alegría y aires de juventud y niñez con la presencia de Patita de Perro, que con sus acostumbradas canciones dedicadas a los niños se logró un concierto de rock infantil y también para los padres de familia asistentes. Entre canción y canción los integrantes del trío dieron una actuación de mucha fuerza y algarabía cuando los menores de edad tuvieron la oportunidad de rasgar las cuerdas del bajo y también gritar, saltar y bailar con el peculiar estilo de los Patita. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.